La ciudad del fútbol de las Rozas ha sido testigo este viernes del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, eliminatoria que se disputará a partido único los días 28, 29 y 30 de enero. Entre los emparejamientos más destacados, el Barcelona, que viene de superar un mal trago ante el Ibiza, recibirá al Leganés en el Camp Nou. Nos toca a nosotros jugar en casa y también naturalmente preferimos siempre jugar en casa que fuera. Por su parte, el Real Madrid tendrá que viajar a la Romareda para enfrentarse al Zaragoza, con el último precedente copero de un 6-1 en contra en 2006, con Zidane como jugador. Nos vamos a enfrentar a un histórico, esa es la verdad. El sorteo comenzó dirigido para que los dos equipos de segunda B, Cultural Leonesa y Badajoz, pudieran quedar emparejados ante conjuntos de primera división y continuar así con su sueño de la Copa. Los leoneses enfrentarán al Valencia y los extremeños al Granada. El otro enfrentamiento entre dos primeras será el Real Sociedad Osasuna en Anoeta, mientras que los tres duelos restantes medirán a conjuntos de primera y segunda, con ventaja de campo para los más modestos. Así, los duelos serán Mirandés-Sevilla, Tenerife-Atletic Club y Rayo Vallecano-Villarreal. En la Copa de la Reina, el actual campeón, la Real Sociedad defenderá título ante el Madrid, mientras que los dos máximos favoritos, Atlético y Barcelona, se enfrentarán al Betis y Sporting de Huelva, respectivamente.